Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, que será tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán, te quiero Aquí estás Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que otro amor me ha traicionado Porque existe otro querer ¡Qué bonito!